El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Iniciamos una semana contentos de encontrarnos nuevamente. Le va a dar, le va a dar. Le va a dar. Ustedes han notado que muchas veces a los niños, cuando están llorando, dan como un espasmo, ese movimiento involuntario que no les deja ni hablar ni llorar. Pues eso es más o menos lo que sucede en los hijos. Pero ¿qué pasa cuando ese espasmo, deja repetirse, se les va al aire? Se secó, se secó. ¿Qué pasa con los niños? Eso es un espasmo sollozo. ¿Qué es más delicado, que se pongan morados o que se queden pálidos? Ya de entrada uno es el que se pone de todos los colores y no sabe qué hacer, qué hacer ante esa situación. Habrá, no sé, un rayo, un medicamento de ese espasmo sollozo, lizador, que nos ayude a los padres. No sé, ese es nuestro tema hoy. Bueno, y te ha tocado, te pasó con tus hijos, lo del espasmo sollozo. No, a mí no me pasó y debo confesar que, buenas tardes primero a todos, gracias de nuevo por estar con nosotros, ya muchos se reportan ahí, así que bienvenidos. A mí no me pasó afortunadamente porque de haber ocurrido, de haberme ocurrido, yo tampoco hubiera tenido ni idea qué era, porque yo me enteré de que eso existía aquí haciendo paso a paso todos los días, con varias mamás que han llegado a contar la historia, pero recuerdo la primera vez que lo hicimos, vino una vida real, hablarnos como de reanimación de los niños cuando algo ocurre, y resulta que allá lo que le había ocurrido, pues más allá de que se hubiera ahogado el niño, que se hubiera caído de una cama y demás, era un espasmo del sollozo, y nosotros, ¿qué es eso? Pero como esto se ha vuelto tan común, tan repetitivo, y pues tantas mamás han hecho alusión al tema, aquí lo trajimos para que a quienes les pasó, pues se sientan muy identificadas, y recuerden ese momento, ya hoy, después de que pasó, como una de esas cosas que, ay, siquiera se quedó atrás, a las que pueda pasarles, pues de antemano sepan con qué se van a enfrentar, y pues sepan además, sobre todo, cómo reaccionar. Así es, Mori, la línea está abierta, 268-6033, les ha sucedido a ustedes, se han visto en esta situación, una o más veces, no tienen ni idea qué es, ¿quieren saber cómo prevenirlo? Pues ese es nuestro tema de hoy, el espasmo del sollozo, que vamos a tener nuestra experta, nuestra vida real, les recuerdo, 268-6033, nos comparten sus inquietudes, sus experiencias, y aprendemos nosotros, seguimos tejiendo hogares como lo hacemos todos los días acá. Pues, de una vez, conectemos el tema con una de sus causas, yo diría que, pues, la principal, ¿no? Que se roba todo el protagonismo en esto del espasmo del sollozo, y quizá, pues, de ahí su nombre, que tiene que ver con el llanto. Muchos estudios sobre el llanto, ahora muchas teorías, antes uno escuchaba decir a las abuelas, ay, déjelo llorar, que eso le desarrolla los pulmones, otros, por llorar no se va a morir, déjalo llorar un ratico para que puedas cocinar, bueno, mil cosas ahora, esta nueva crianza respetuosa y demás, habla de no dejarlos llorar, sobre todo por el abandono emocional al que se enfrentan los niños, y lo que puede causar en ellos, pero, más allá de eso, hay implicaciones y estudios, como decíamos ahorita, que han demostrado lo que puede causar el llanto, digamos, inatendido de un bebé, como lo muestra este video, y nosotros ya venimos a hablar del espasmo del sollozo. Hacer un lugar seguro para ellos, no dejarlos llorar, a veces es, no es fácil no dejarlos llorar. No, a veces no, el 99% es imposible evitar que lloren, por más que uno quisiera, y cuando uno no logra contener ese llanto desaforado, pues, ocurre el espasmo del sollozo en muchos de los casos, no es que a todos les vaya a pasar, no es que a todos les pase, pero sí es más frecuente de lo que nos imaginamos, entonces, pues, aquí está este tema, para que salgamos de dudas, nos evitemos más de un susto que a muchas y muchos pudiese pasarles, entonces, sin más preámbulos, démosle paso a una de esas vidas reales que hoy respira profundo y dice, siquiera pasó, y pues, tuvo que ocurrir para que se enterara que es un espasmo del sollozo, aquí está la vida real. Aquí está nuestra vida real, amada, ¿dónde está Agustín? Dice Agustín, mamá, ¿dónde estás? Y la mamá es Mónica Escorcia, Mónica, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Agustín, adelante, bienvenida. No queremos un espasmo del sollozo, vivo y en directo. Aquí está nuestra vida real, Mónica Escorcia, Agustín, ¿qué cada día tiene Agustín y Mónica? Tiene año y medio. Año y medio. Hijo, saluda, di, hola, ¿qué? Mira las peloticas, míralas. Aquí está Agustín. Aquí está. Moni, bienvenida, Moni, tiene un hashtag, sí, numerales que le llama eso, que parche ser mamá, porque creo que es una de esas personas que se ha vuelto un poco consciente con el tema de disfrutarlo, sí, con todo lo que ello conlleva, y en este caso, este paquete conllevó un espasmo del sollozo, y pues ya que pasó el susto, y bueno, logró contarlo a través de sus redes, y yo, bueno, Moni, eche para acá y cuente la historia, a ver qué fue lo que pasó, porque a muchas pudiese pasarles y cogerlas como a Moni con los calzones abajo. Que no es el mejor parche, pues, lo del espasmo del sollozo. Ahí se vuelve un desparche, ahí sí es un desparche cuando ocurren esas cosas, pero viene con el paquete, de verdad que ahí es donde uno valora este tipo de espacio. Dime, hijo, los valora, porque si yo me hubiera dado cuenta de eso, bueno, no hubiéramos padecido tanto como lo sufrimos mi esposo, que también vino, y que él mismo reconoce que es lo peor que nos ha pasado hasta el momento como papás. Estaban los dos. Durísimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Afortunadamente. ¿Síntomas antes? No. En lo absoluto, Agustín y un niño completamente sano, tranquilo, aliviado, las gripas normales de cualquier niño, de cualquier bebé. ¿Lloroncito, sí? No, ni pataletoso. Siento que en esta etapa, como la pataleta que hace parte de esta edad, pero que es de vez en cuando y que es manejable, pero no ha sido llorón ni pataletoso. No estábamos en Medellín, estábamos además en el Peñol en una finca, él estaba sentado en el piso al lado como de un columpio de niños, él estaba sentado, empuja el columpio y el columpio se viene y lo golpea en el pómulo, eso fue instantes, como es todo con ellos, así. Y él empieza a llorar, mi esposo, vimos que se aporreó, mi esposo lo coge, lo levanta y le dice, hijo, tranquilo, él lloró, rojo, lloraba, lloraba, y dijo, tranquilo, que te pasó, rojo, morado, tranquilo, me amando. Claro, yo estaba al lado de ellos, mi esposo lo tenía cargado, le íbamos como sobando, entonces él pasó de rojo a morado, tranquilo, me amando. Pero seguía llorando, cambiaba el color, pero seguía el llanto. Ahogado, como como. O sea, cuando uno dice, se secó. Se secó, entonces yo dije, se secó, ay, de hecho se lo dije a mí, mi esposo, ay, el niño se secó, ya, mi amor, tranquilo, ¿dónde fue? Ven, sana. Pasó a verde. O sea, hasta ahí todavía calmada. Tranquilo. Y él, hijo. Pero el cambio de los colores fue así, tan literal. Sí, sí. Él empezó a ponerse rojo, como cuando los niños lloran y se ponen colorados. Y luego se empezó a poner como morado, ya, mi amor, tranquilo, y luego pasó a verde. La boca era como verde, blanco, era una cosa impresionante. Y después de estar en ese color, el niño blanquea los ojos y hace esto. Se desprendió literal. Mamá. Él pasó, ¿qué, mi amor? Se desprendió. Fue el momento... Lo tenía cargado el papá. Lo tenía el papá cargado. Yo estaba al lado y el niño se desprende y cae, o sea, sin peso, libre. Y con los ojitos ya cerrados. Yo empiezo a gritarme, a mí se me paran los vellos recordando eso porque fue muy teso. Hijo, ¿tú te acuerdas? Gracias a Dios mío. Sí. Y entonces, en ese momento yo empiezo a gritar, mi esposo lo coge y lo trata de mover. Le decía, hijo, hijo, y yo gritaba. Y yo, el niño, ¿qué le pasó? Y yo solo corría como una loca, pues uno en esa reacción de miedo. Juan lo movía, lo tenía pues como cargado y lo movía así. Y el cuerpo del niño era así, se iba, pues él no estaba ahí. Y yo gritaba y mi esposo corrió, el que por lo general... ¿Estaba respirando? Fueron precar... No, no alcanzaron a ver. Fue lo último que pensaba. ¿Respiraba amor? No sé. Y yo creo que él tampoco... Uno no da cuenta de los recuerdos. Yo creo que él tampoco, él alcanzó. Había perdido el sentido ahí, perdido el sentido en ese momento. Sí, sin duda. Mi esposo lo coge, él que es pues siempre muy fuerte, que mantiene siempre la calma. Yo recuerdo ese momento como si fuera ayer, que se le quebraba la voz y le decía, hijo, por favor. Y lo movía, hijo. Y el niño era así. Y él caminaba así al carro, pues su reacción como montarse al carro conmigo, sin mí, solo, no sé cómo lo iba a hacer para irnos para el médico. Y mientras bajábamos unas escalas, si pasó todo ese tiempo, el niño de un momento a otro, pum, hizo así. ¿Cuánto volvió? Papá, mamá, como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto tiempo pudo haberte escondido en ese momento? Ay, arriba que nada pasó, ven dame la mano. Agustín, ¿qué pasó? Espasmo en vivo, espasmo en vivo. Ay, ven, ven, sigamos contando tu historia, arriba. Dime, ven, levántate. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo crees que pudo haber pasado ahí? Eso es una eternidad para uno, pero ahora que mi esposo y yo lo... ¿Dónde fue? ¿Dónde? Nada, nada pasó. Entrégame el dolor. Ya, dáselo, mira en la manito, dile. Dile, aquí te lo entrego. Eso, y ya. ¿Sí ves? Nada pasó. Sí, fue. Pues ahora que nosotros después de eso lo conversamos y pensábamos en el tiempo. ¿Y te dolió? Bueno, vamos a curarlo con esta, mira. Juega con esta y ya, sana. Es que además hubo un agravante, que hubo un golpe. Entonces, claro, la preocupación uno no... Yo incluso... Pues lo disocia lo uno de lo otro, simplemente lo integra. Bueno, me dice que fue el golpe, si fue el susto. Y como yo no sabía de eso, yo le decía a Juan, el niño se tuvo que pegar en la 100 y dicen que uno se pega y se muere. Ay, no. El niño que le pasa... No, no, no. Eso te iba a preguntar, ¿antes de este episodio no habían oído hablar del espasmo? O ya tú conocías. Nunca. Se perdió ese paso a paso. Nunca creo que me lo perdí. Ese me lo perdí, entonces no tenía ni idea de eso. El niño reacciona y si ustedes me dicen de tiempo, pues ahora que lo pensamos, creeríamos que unos 20 segundos. ¿Qué color es? Eso. ¿Qué color? Medellín. Por ahí... No, este color verde. Por ahí unos 20 segundos el niño pudo estar... Pero que se hacen eternos. De hecho, la narración, mire todo lo que pasó en ese tiempo. Bueno, reaccionó y... ¿Ustedes qué? Sí, pues como eso fue antes de que él comiera, de hecho nos habíamos dado como unos 15 minuticos más que el niño jugara ahí para darle la comida, pues lo veíamos muy bien. Él se levantó, decía mamá, papá, prendía, apagaba el bombillo, ¿quién soy yo? Mamá, normal, como él es en su día a día. Y nosotros dijimos, pero ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Pero está bien, hijo, mírame, le mirábamos todo. Y él como si nada, reconocía a la gente y hablaba. Entonces dijimos, bueno, démosle la comidita. Y le empezamos a dar la comidita y él hacía... Y yo dije, me voy de aquí ya. Y cogimos todo, montamos el niño y dijimos, nos vamos. Y yo le había escrito ya a la pediatra. Estaba fuera del país, en la conchinchina. Entonces no teníamos muy buena comunicación y logramos comunicarnos por llamada de WhatsApp. Le dije, María, me pasó esto, esto, esto y esto. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Y ella me dice, ¿perdió el conocimiento? Yo le dije, yo creo que sí, porque el niño cerró los ojos y se fue. Me dices, mejor que lo lleves. Si perdió conocimiento, es mejor que lo lleves. Le dije, ¿puede quedarse dormido o lo mantengo despierto? Me dijo, déjalo que se duerma normal. Pero ahí sí aplicamos a lo de las abuelitas. Que no se duerma después de un golpe, que nada, entonces no. Nos bajamos desde el Peñol hasta el San Vicente Fundación de Río Negro. Yo hice pues de bosque chispazos, todo el viaje, que no se me durmiera. Lo logramos traer despierto y lo entramos pues a urgencias. Lo atendieron ahí. ¿Pero ya te había dado diagnóstico? No, ella no me dijo absolutamente nada. Ella me dijo, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Yo le dije, completamente normal. Me intentó como vomitar. Entonces me dijo, yo le dije, él no ha comido nada. Dale un teterito, si querés, y déjalo dormir normal. Mamá. ¿Qué me amó? Tete. ¿Recuerdas el tete? Entonces, bueno, ella no nos dijo nada y bajamos con él al médico. Pero fue impresionante. O sea, el tiempo se hizo eterno, el recorrido, no. Bueno, ¿y cuándo les dieron el diagnóstico? ¿Qué pasó? Entramos a la clínica. Por fortuna lo atendieron muy rápido ahí. Y cuando yo entro con él, con mi esposo y con el niño, la pediatra, ellas por lo general son muy dulces. Cuéntame, ¿qué le pasó a Agustín? Ahorita te doy un tete. Cuéntame, ¿qué le pasó a Agustín? Y yo, doctora, me ocurrió lo peor del mundo. Mire, a mí me pasó esto, esto, y le empecé a contar. Y Agustín, bla, 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 por todo el consultorio, como si nada. Y ella me decía, ¿él es así normalmente? Y yo, sí, así es normalmente. Me dijo, está bien, cuéntame qué más, ¿qué fue? Y yo le empecé a contar y a contar, dime, mi amor. Le contaba qué era lo que había pasado y ella se empieza a reír. O sea, de la manera más natural se ríe y me dice, le dio el espasmo del sollozo. ¿Qué? ¿Qué es el espasmo del sollozo? Que me va a dar a mí ya. Doctora, ¿qué es eso? Porque nadie me dijo. Y a mí me dio mucha curiosidad porque ella lo dijo muy tranquila, se ríe y me dijo, hola, mi amor. Mira, el papá está allá. Pídele, tete, al papá. Dile, papá, tete. Tiene uno fresquito, delicioso. Y ahí fue que ella me contó, me explicó y me dijo, dime, mi cielo, dime qué pasa. Tete, mira, ve donde el papá y le dices que te dio un teterito, míralo. Me explicó, me dijo que es... ¿Qué quieres? Ven, yo te cargo aquí un ratito. Ven, pues. Mira dónde estás. Mira. Ay, ¿dónde estás tú? ¿Quién es ese niño? Ay, Agustín. Ay, ese es usted. Ay, no lo imagina. Ay, mírate. ¿Quién es ese niño? Ay, qué padre. Dime. Tete, ahorita te doy el tete. Mira la pupa, ve por la chupa. Ven, que el papá te la va a dar. Qué rico. Ella me dijo, le dio el espasmo del sollozo, es algo muy común, más común de lo que uno cree. Por lo general es por llanto, por una pataleta, por un golpe, se aporrean, lloran tanto, que se secan de llorar y se desmayan. Y yo le dije, ¿y eso qué le da? Pues esto, ¿qué le puede generar? O sea, ¿qué le puede pasar al niño? Y me dijo, absolutamente nada. El niño no va a tener problemas neurológicos, esto no les genera nada, esto es común. Yo le pregunté, ¿vuelve a pasar? Y ella me dijo, sí. Y yo... No ha pasado hasta ahora. No, por fortuna no ha pasado. Pero ya cada que llora, me imagino, uno es súper... Claro, yo le dije, ¿qué puedo hacer cuando llore? ¿Qué puedo hacer para que esto no le vuelva a ocurrir? Me dijo, pues cuando llore, sóplale como entre la nariz y la boca, de manera que le cortes el llanto. Pues no permitas que el llanto llegue al exceso de ponerse esos colores y caer. Entonces, claro, él empieza medio a llorar y con soplete mi esposa y yo... No lo dejamos. No, bueno, está mal. Yo sí le voy a preguntar a la experta ahorita si lo de la soplada es mito o funciona. Ella nos contó y nosotros, bueno, cuando llora lo soplamos como para cortarle el llanto y, bueno, hasta el momento no le ha vuelto a dar. Ha funcionado. Sí, yo confieso que es un episodio terrible. O sea, como papás es de lo más duro porque yo en ese momento dije, mi hijo se me murió. Realmente yo dije, se me murió. Doy fe de ello, la vi súper conmovida. Igual que la pediatra me reí, pero porque ya sabía. Claro, sí, ¿no? Claro. Y yo, es decir, ese momento yo no se lo deseo a ningún papá, a ninguna mamá. Uno no tiene idea de eso. Yo no sé si ahora uno sabiendo cómo reaccionaría. Creo que ya puede ser uno un poquito más tranquilo, aunque ese tiempo se hace eterno, esos 20 segundos, pues, pero... Por lo menos ya se tiene un arma para la prevención y cuando empiece a llorar ya la sopladita, por lo menos el primer intento. Y al menos saber la causa aligera los síntomas, ¿no? Sí, sí, sí. Y como él se aporrió aquí, yo lo asociaba a que había sido acá, que el niño se pegó en la cabeza. Uno saca mil conclusiones. Moni, ¿te has encontrado después de esta historia con otras personas a quienes les haya ocurrido? Muy pocas, pero sí. Pero sí. Y les pasa lo mismo, o sea, se expresan de la misma manera. Se expresan como de lo más duro. Vamos a ir a la línea. 2686033 está con nosotros Natalia, mamá de Sebastián. Natalia, bienvenida, paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien, usted. Muy bien, bájale por favor el volumen a tu televisor. Nos hablamos por el teléfono. ¿Qué edad tiene Sebastián, Natalia? 14 meses. 14 meses. Bueno, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia si te ha sucedido? Te escuchamos, Natalia. Bueno, Sebastián tiene 14 meses y hace por lo menos un mes me ocurrió algo como muy parecido al tema que están hablando hoy. Lo regañé y no lloró. No lloró. Él siguió cogiendo lo que estaba cogiendo que no debía coger. Y cuando le volví a hablar, lloró, pero fue así un llanto y me quedó seco. Y yo, amor, ¿qué te pasa? Y seco, y los labiecitos moraditos, uno no sabe qué hacer. Es eterno, como dice la vida real. La invitada que tienen hoy es un momentico, pero para uno de mamá y que lo está viviendo ahí, es eterno. Y no había llegado a escuchar tampoco que eso podía suceder. ¿Pero te diste cuenta una vez le pasó? O sea, luego consultaste y ya sabías del espasmo o te estás enterando que eso fue lo que le pudo haber ocurrido? No, yo consulté, de susto, consulté y ya me enteré que lo que le había pasado era eso, un espasmo, pero da mucho miedo, la verdad. No, pues han de ser angustiantes esos segundos. A Natalia, muchas gracias por compartirnos su experiencia porque, uy. Anoto otra opción ahí, con la soplada, la regañada. Ahorita le preguntamos a la doctora. Pero es que ahí hay un ingrediente adicional porque es la culpa. Yo lo regalé, se reaccione, ¿cierto? Y ahí sí, nada que hacer, solamente esperar a que pase y, pues si ya sabemos, pues la idea es que la reacción sea como diferente. Moni contó con mucha angustia, como en sus espacios, en sus redes, el relato con el ánimo de que esto, ¿por qué no lo cuentan? Lo compartí, incluso cuando llegué y le conté a mi mamá, le dije a mi hermana que ella pues tiene dos niños, ustedes la conocen, a Vivi. Alguito. Y la llamé, un poquitico. Y le dije, Vivi, no sabes lo que le dio a usted. Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, Vivi le dio el espasmo del suyoso y ella dice, ¿qué? ¿Te tocó el espasmo? Hermana, no lo puedo creer. Y yo le dije, hermana, ¿yo por qué no sabía esto? Y yo lloraba y le decía como, hermana, o sea, yo sentí que el niño se me murió. Y le dije, y la doctora me dijo, esto, esto, es sencillo, es una cosa llevadera porque no tiene como consecuencias a futuro, pero yo por qué no sabía. Pero yo lo conté con ese ánimo. Mucha gente me escribió en las redes, muchos me escribieron por el celular, nos llamamos y yo le decía a la gente, ve esto, 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 esto fue lo que me ocurrió, pilas. Pero lo hago con esa intención y esto de verdad, la mamá, por ejemplo, que llamó ahí esos segundos de angustia, eso es tenaz. Y hoy que lo puedan entender, saber qué pasa, qué ocurre y si en alguna oportunidad una mamá, Dios no quiera, le pase, pues sepa cómo reaccionar, esperar. Así será, después de que ya conociendo esta vida real y quien nos llamó también, pues lo acompañemos del experto y toda la teoría de qué es lo que pasa, qué ocurre en ese momento, por qué esa es la reacción de los niños, por qué a algunos niños les pasa y a otros no. Y bueno, qué hacemos mientras eso ocurre, o sea, uno con el niño así, entonces qué hago, sí, porque pues ya sabemos por qué ocurre, pero bueno, y entonces qué hacemos. Lo hablaremos con el experto, después de este corte, a Moni, muchas gracias. A ustedes. Menos mal, en este momento solo es cuestión de un teterito y ya. Sí, un teterito y ya. No vamos a un corte, es necesario, es pedir a Moni darle todo el agradecimiento a Agustín. Aquí vino que la chupan, no, a mí me dan el tete, el tete, la chupan, no, vamos al corte con el dato en Paso a Paso y ya regresamos. Nuestro dato nos cuenta hoy que en la mayoría de los casos, los espasmos de sollozo pueden preverse e incluso evitarse una vez se identifican las causas que los provocan y a la edad de cinco o seis años, normalmente los niños ya los han superado. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maximiliano y Jacobo están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas a pasoapaso.com.tv para que compartamos esos momentos felices, chéveres, algunos no tan divertidos también en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! No lo hemos hecho porque participaron con las grandes citas pequeñitas. Y resulta que este fin de semana yo me puse a cacharrearle al Instagram, creo que muchos se habrán dado cuenta y me encontré una bandeja de mensajes ocultos que no habíamos resuelto. Muchos preguntando a dónde enviaban las grandes citas pequeñitas. Entonces, pues di plazo hasta hoy. Ahorita en la tarde sacamos ya todo el total de las que hayan llegado para mañana poderles entregar esta asesoría, poder hacer el sorteo, porque me parecía injusto que habían escrito a tiempo y la culpa fue nuestra por no haber descubierto esos mensajes. Pero ya no nos volverá a pasar y los responderemos a tiempo y quedaron todos respondidos. Yo hice la tarea juiciosa y ya, resueltos. Ahora sí, mañana entregamos entonces la asesoría. Llegaron varias, muchas gracias por participar. Y así no haya concurso, váyanlas anotando y no las pasan, que a nosotros nos encanta enriquecer la pantalla de paso a paso con esas grandes citas pequeñitas. Así es, Moni. Hoy hablamos del espasmo sollozo, espasmo del sollozo. Y vamos a ver qué nos cuenta nuestra experta para resolver todas las dudas aquí en Paso a Paso. Ana María Montoya, ella es pediatra, trabaja en la UCI neonatal del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. Ana María, bienvenida por su paso. Hola. Me encanta que esté aquí con nosotros. Gracias, Moni. Tras las cámaras, les salían letreros, decía que sí, que no. Vamos a resolver todas esas dudas. No creo que muchos niños de la UCI estén allá por un espasmo del sollozo, pero, bueno, quizá muchos padres se hayan casi llegado al borde de una UCI por haberles tocado vivir un espasmo del sollozo. Como nos gusta empezar aquí, siempre por el principio, ese famoso o justamente no tan famoso espasmo del sollozo, ¿qué es? ¿A qué hace alusión? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Espasmo del sollozo nos habla de unas situaciones que se presentan, pero el primer punto que quería aclarar es que siempre ese llanto va precedido por algo. O sea, no todo llanto te va a desencadenar un espasmo del sollozo. Genial. Pero siempre habrá llanto. Siempre hay llanto. Así sea el amago, como que la intención de que ves al niño llorando, siempre va a haber un desencadenante, el llanto sea un llanto cortico, un llanto largo, la intención de llorar y después se presentan las otras reacciones que vienen a continuación. Listo. Entonces, es un conjunto de situaciones que están precedidas por algo y los niños dejan de respirar, dejan de respirar y se vienen a presentar todas las cosas que más adelante vamos a conversar. Pero me gusta eso, Ana María, el llanto puede ser cortico, puede ser breve. No hay que esperar para que haya un espasmo sollozo que el niño lleve llorando media hora. No, exacto. Puede ser inmediato. Por decirte, generalmente las cosas que desencadenan este tipo de situaciones son que el niño tenga una rabia, que el niño se haya pegado, que al niño lo haya regañado y también puede ser que el niño algo lo haya asustado fuertemente. Entonces, de ahí viene la reacción del llanto, ¿cierto? Después del llanto viene la parada en la respiración. Después cambia el color, ya sea que me voy para el lado morado o para el lado pálido y finalmente puedo perder la conciencia como lo que le pasó a Agustín o empezar a presentar un tipo de movimientos, tipo sacudidas, que es ahí donde todo el mundo piensa, y mi bebé está convulsionando, ¿cierto? Siendo que no es así. Pero son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para uno decir el niño es un espasmo del sollozo o el niño es una epilepsia. Pero el desencadenante es fundamental en la historia clínica del bebé. O sea, primera conclusión, no todo llanto desencadena un espasmo del sollozo, pero todo espasmo del sollozo va acompañado o precedido de llanto. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Los colores, uno escucha, ¿se puso morado o se puso blanco? Exacto. Técnicamente, científicamente, uno le va a ir espasmo cianótico o espasmo pálido también. Exacto. El cianótico es cuando le pone morado. Sí, hay como varias clasificaciones. La primera es como en cuanto a la gravedad, pero la que más manejamos es en cuanto al color que el niño llega a desarrollar. El cianótico, como su nombre lo dice, el niño recibe el estímulo, ya sea pues un regaño, tuvo una frustración, un momento de rabia, lo que fuera, el niño empieza a llorar y en ese momento en que inspira, en que toma aire, deja de respirar. Eso lo va a llevar a que se ponga morado, cianótico. De ahí después del cianótico, lo que hace es que ya deja de respirar completamente, se pone rígido, 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 que es ahí donde también empieza uno a pensar si es convulsión o no es convulsión, pierde el conocimiento, pierde el conocimiento y puede empezar un tipo de movimientos que se llaman sacudidas, mioclonías. Pero la vaina es que el niño después vuelve a recuperar el conocimiento, casi que inmediatamente recupera todo el tono muscular y vuelve a ser el mismo de siempre. El muchachito queda feliz. El tono muscular y el tono de la piel también. Todo. El niño feliz, vuelve a ser el mismo, no sé qué, vuelve a molestar, a comer bien. Vaya, véale la cara a los papás. Ah, ¿no es eso? No, pues, quedan de infarto después, porque es que, sobre todo el color, el color es muy asustador. Por eso decía yo que allá en la UCI no habrá por espasmo del sollozo los niños, pero los padres sí al borde, pidiendo ficho para entrar. Exacto. Entonces, básicamente lo que hace la diferencia entre que sea una convulsión o un espasmo del sollozo es que hay un precedente o un estímulo, un regaño, un golpe. Cuando yo tengo, estoy hablando de una epilepsia, es el niño que tú encuentras en el parque, está jugando bien y de un momento a otro se va al suelo. O de un momento a otro lo estás viendo, porque uno siempre es como siguiendo lo que está haciendo el niño y empieza a moverse raro, pero siempre hay caída del niño desde su propia altura. ¿Qué es a propósito el tema de mañana? Que lo han pedido muchísimo el tema de epilepsia en los niños y vamos a entender muy bien la diferencia, aunque hoy hablamos de otra cosa completamente distinta, así se parezcan los síntomas. Como la epilepsia es como lo que a uno más susto le daría, en un caso de estos hay otras cosas que también lo pueden diferenciar. Por ejemplo, un tema de epilepsia, el niño lo puede presentar tanto estando despierto como estando dormido. El espasmo del sollozo nunca va a ser con el niño dormido. A menos si tenga una pesadilla. Pero eso ya es muy... Así sueñe que está llorando, así sueñe que está llorando, no. Una pesadilla de los que se levantan. Pero entonces no sucede cuando está dormido. Toma la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Blanca está en la línea. Abuela, doña Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Abuela de quién, Blanca? Abuela de un Maximiliano. Maximiliano. ¿Qué edad tiene Maximiliano? Seis años. Seis años. ¿Has vivido el espasmo del sollozo con él? Pero no, 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 es que conmigo es un caso particular porque yo lo viví con mi hijo, segundo hijo. En este momento, eso pues les va a risa. En este momento tiene treinta y seis años el muchacho. Y le cuento que vea, una vez yo estaba tendiendo una ropa. Él estaba en el caminador. El muchacho ahora tiene treinta y seis años. Pero entonces, mire, las mamás viejas, uno como que no conocía esos casos, sí o no, ya ahora el modernismo y todo. Pero mire que yo estaba tendiendo una ropa, el niño en un caminador, cuando pasé con un trapo a atenderlo y no lo miré. Él me estaba hablando como queriéndome decir algo y yo no lo miré porque miraba dónde iba a atender el trapo. Y qué hombre se desmayó en el caminador. Y verde y de todos los colores y todos nosotros alzándolo, tocándolo, soplándolo, como estaban diciendo ahorita. O sea que qué susto y uno era en el campo. Claro, Blanca, pues me imagino. Y eso hace treinta y seis años. Como dice Blanca, el modernismo no es como dicen muchos. Ay, no le crea cuento cuál es el espasmo del sollozo. Eso a nosotros nos da y es un, aquí estamos, vea. No, no, pero doña Blanca, no se preocupe. A los treinta y seis años uno ve mucha gente con espasmo del sollozo después de que pierde un partido de fútbol, una tusa, no. Pero no, volvamos yéndonos a un adulto, ¿le puede dar un espasmo del sollozo también o solamente para niños? No, generalmente... Y perdón, haciendo un paréntesis, remitiéndonos al dato, que decía por lo general entre los cinco o seis años se supone que eso aparece. Hasta los seis años diría uno más o menos que se presentan hasta el noventa y cuatro por ciento de los casos de los niños que van a presentar espasmo del sollozo. Del sollozo. De hecho, los niños que más de seis años presentan un episodio de esto ya es candidato a estudio. Puede saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque la común de presentación es 12, 24 meses, que es el pico, y hasta los seis años de edad. Hasta los seis años. Y una vez se presenta en una primera ocasión, ¿qué tan frecuente puede ser que vuelva a suceder? Ve, como que en cada niño se va a establecer una frecuencia, muy difícil, porque puede ser que le dé una vez al año, una vez al día, como puede ser que en el día se repita varias veces. Pues no hay ningún niño que tengamos una frecuencia o que le dé una vez en la vida y pare de contar. Entonces la frecuencia sí es un poquito difícil. ¿Y cuánto puede durar un episodio de un espasmo? Eso yo aquí lo decía, en mi caso, pueden ser 20 segundos, pero es una eternidad. Eso se le vuelve una eternidad. Uno dice que normalmente hasta el minuto de edad, de tiempo, pues, de duración. Más de un minuto, ya así póngase las pilas a ver qué es lo que está pasando. Pero eso es así, rapidísimo. Lo que pasa es que eso a un papá se le hace eterno. Pues, no quiere sino que todo pase o a ver si voy para la clínica o alguna cosa, pero eso es eterno. Uno, bueno, realmente los médicos, quizá en una evaluación de un pediatra, pueden prever que algún niño pueda presentar estos episodios. Y ya después de que se presenta, ¿un papá también es capaz de saber cuándo van a ocurrir? De hecho, le estaba comentando a Mónica que hay un factor como predominante en este tipo de pacientes, y es que generalmente uno de los dos familiares sufrió eso en la niñez. Hasta un 50% de los niños que tienen espasmo del sollozo, el papá o la mamá, fueron así durante la infancia. Entonces, como que siempre hacen la relación en el momento del suceso. Mi papá me dijo que yo también hacía lo mismo chiquito, mi mamá me dijo. Se ve que es más por el lado materno, pero sin embargo esta teoría, pues, como que no... Hereditaria, como decimos. Exacto, pero no es lo que pasa en todos los niños. No. No, en mucha cantidad. Mi papá le 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 he el espasmo del sollozo. No, 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 es la heredicia, le yo. Pero a la maría. Bueno, se me va... Espere, antes de que siga, para terminar el mismo tema, perdón, Leo, ¿hay alguna otra cuestión, no sé, genética, tal que desviado, qué sé yo, alguna cosa, algún precedente que pueda predisponerlo? De pronto hay otro factor de riesgo que se ha visto que es de más predominio en estos niños que sufren de la entidad y es los niños anémicos. Los que son un poquito anémicos tienen como más incidencia de presentar espasmo del sollozo. Una teoría puede ser enredada con fisiología, con patología y todo, pero sí se ha visto relación. Y que solamente con tratar la anemia empiezan a mostrar resultados y no vuelven a presentar el espasmo. La duda mía va dirigida a lo siguiente. Decíamos que para que haya espasmo del sollozo tiene que haber llanto. Pero también es posible lograr un espasmo del sollozo voluntariamente porque muchas veces dicen que muchos niños lo hacen a propósito. O que cuando están más grandecitos es lo mismo que se da cuando un niño contiene la respiración. A ver quién dura más sin respirar y que eso puede ocasionar un espasmo del sollozo. ¿Es lo mismo o estamos hablando de cosas distintas también? Eso es muy importante y ojalá que a los papás les quede bien claro ahorita. ¿Por qué? Cuando hablamos de espasmo siempre es un movimiento involuntario. Siempre lo que está haciendo el niño es involuntario. ¿Qué pasa? Que cuando ya termina todo el suceso los papás nos dedicamos a contemplar al bebé. Ven, estás bien, qué te pasa, dónde te pongo, qué te doy. O sea, de ahí en adelante todo es a favor del niño. Entonces cuando se vuelve repetitivo el espasmo el niño empieza a ver todo lo positivo que va a lograr en los papás. Entonces muchas veces tratan, pero no lo logran, tratan de meterse en el cuadro y de empezar a llorar y tratar de generar ese espasmo, pero no lo van a lograr. Ese es el momento en que decimos que es que ellos lo usan para manipular. Pero no es porque la entidad por sí sola lleve a que el niño vaya a hacer eso, pues y vaya a desarrollar todo el cuadro. No, es por el hecho que saben la conveniencia que tiene luego de que pasó el evento. Es un espasmo, no es para molestarlo a usted como papá, no, es involuntario. Vamos a la línea. Carolina está a 268-6033, mamá de María Fernanda y Valentina. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Caro. Hola. Vale, por favor, el volumen a tu televisor y nos oímos por el teléfono, Carolina. Hola. Sí, mira, lo que pasa es que tengo una bebé que apenas va a cumplir un año y mira que todos los días casi que me le pasa lo mismo de lo que están hablando. Todos los días ella llora, llora e intenta quedarse casi inmora, yo soy muerta del susto. Mi hermanita me dice, ay, no, no la dejes llorar, la niña se te va a secar, se te va a desmayar, tal cosa. Y yo soy como asustada, yo no sé qué hacer, yo no la soplo, yo la cojo y cuando la cojo se le quita. Pero ella se queda mucho, mucho rato de caimora, entonces yo qué puedo hacer o que, pues sí, todos los días me asusta horrible. Eso es normal o... ¿Y hace cuánto te sucede eso todos los días? No, desde, incluso desde que cumplió los diez mesesitos. ¿Y ya has consultado? No. Hola, no te escucho. ¿Has consultado? Aló. Aló. ¿Has consultado, Carolina? No, no he consultado. Bueno, Carolina, como hablábamos ahorita, pues establecer la frecuencia, qué es normal y qué no es normal es difícil, porque, como decíamos, se puede presentar una vez al día, una vez al mes, una vez al año, ¿cierto? Pero si esto se está presentando de manera repetitiva, una pregunta, ¿tiene desencadenante? No, ella no se me ha desmayado, pero todos los días hice ese ataque. La niña no es, pues, pero siempre es cuando quiero darle algo o cuando no le presto atención, es cuando se me pone así. Claro, pero esos episodios en que se te pone morada y que hay llanto, hay un golpe, hay un regaño, hay un susto, hay un miedo, ¿algo que motive a la niña para que llore? Cuando no le doy algo o cuando estoy ocupada y no la puedo cargar, es cuando se me pone así. Listo, entonces sí creo que estamos hablando de un espasmo del sollozo típico, completamente típico, más que consultar por signos de alarma, sería consultar por tu tranquilidad, para que te cuenten cómo hay que manejar la situación, para que evalúen la niña, no tiene ningún signo de alarma dentro de lo que me estás contando, y de pronto que sea candidato, pues, está como dentro de la edad que pueda presentar una anemia, lógicamente, entonces que de pronto le puedan hacer un tratamiento por este lado, pero de resto no le veo como nada. ¿Qué lo define como espasmo del sollozo? Me surge la duda a raíz de este testimonio, porque muchos se secan, pero no hay pérdida del conocimiento, no hay movimientos involuntarios, ella dice, pasa casi que todos los días, no todos los días se desmaya, pero todos los días se pone morada, ¿qué lo define? Es cuando estoy hablando del espasmo simple o del espasmo grave, el simple llega solamente al llanto del cambio de coloración, el grave ya es cuando hay pérdida de conocimiento, y cuando hay movimientos tipo convulsión, pero ninguno de los dos significa que se salga de la definición, ambos están dentro de la definición, ¿así lo hagan de manera completa o ese pedacito nomás del colorilla? ¿Es evitable? Ahora Mónica hablaba del soplido, que entre la nariz y la boquita... Hay personas que sí les sirve soplarlos, cuando un niño está llorando y usted los sopla en la carita, como que parten eso de una y ya se quedan tranquilos. No, 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 pero a veces les funciona. Cambian la reacción. La otra, y muy importante, y aquí viene lo de que pueden utilizar estos eventos de manera de manipulación, es que en el momento en que él vaya a llorar, venga pues, vamos a jugar, vamos a hacer... O sea, lo ubican en otro escenario completamente distinto, que el niño muestre su atención hacia otra cosa, que no se quede centrado en lo que está pasando, en lo que le generó el llanto. Si no ven, vamos a jugar, o ven, te entrego esta colombina, o cualquier cosa, tratar de cambiar el momento de atención del niño. Ellos tardan un poco como en alcanzar el punto máximo, es decir, el espasmo, hay como un... es algo progresivo, o a veces ocurre... ¡Golpe! ¡Oh! Inclusive a veces no lloran, sino que es un grito absolutamente estridente, y ahí se quedan sin respirar. Porque ahí no funciona entonces el redireccionamiento, el cambio de foco, ahí ya, le dio. Ah, sí, ahí sí le dio, y... Ahí sí no hay nada que hacer, sople a ver si funciona. Pero una vez está con su espasmo, incluso en los casos en los que hay pérdida del conocimiento, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, porque entonces uno, aquí han contado, no, es que yo la volteé boca abajo y la sacudí, o yo pensé que se había ahogado y le di en la espalda y lo apreté aquí. Le soplé la frente y le echó agua en la cara. Ay, no, no, eso son ríos. Lo más importante, ante un... No, 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 no. Ante un primer episodio, mantenga la calma. Yo sé que eso es absolutamente difícil y que es muy fácil contarlo, pero uno va, pues, como a hacerlo y vaya, pues, que sí lo haga, ¿cierto? Usted tiene que estar pendiente, si el niño tenía algo en la boca, que inmediatamente se lo retiren, que si tiene juguetes y cosas que lo puedan golpear, por favor, retirarlas, ¿sí? Sí, el niño, si está parado, probablemente va a perder el tono muscular y se va a caer, entonces usted se fija bien dónde se va a quedar. Tratar de que esté en un ambiente airado, aireado, que si tiene la ropa puesta, que tratar de aflojársela un poquito por ningún motivo. Tratar uno de interrumpir eso, ¿en qué sentido? No falta el que lo coge de los pies y empiece a golear el muchachito. O el que le empiece a hacer maniobras de reanimación, es lo más lógico. Si uno como papá ve que el niño se puso morado y dejó de respirar, camine y hagámosle lo poquito que se dé de reanimación. Pero si uno ya todos los caos, porque uno en esos momentos, no es que, ay, ¿qué fue lo que dijeron en paso a paso? No, pero uno sí se acuerda. Búscame el programa en YouTube, ¿a qué le hacemos? Pero uno sí, inmediatamente el cerebro es muy ágil, hubo un golpe, está llorando, es un espasmo al sollozo. Déjelo tranquilito, déjelo que pase. Inclusive cuando ellos recuperan la conciencia y cuando empiezan a respirar nuevamente, pueden dormir un ratico, un ratico chiquito. Y se despiertan y son felices, camine para allá, camine para acá, no sé qué hay ahí. Importante esa es la diferencia, hay que dejarlo aireado, no airado, porque si queda aireado, ahí sí le puede dar otro espasmo al sollozo. Vamos a ir al corte con grandecitas pequeñitas y ya volvemos a paso a paso. Grandecitas pequeñitas, Valeria, déjate coger el cabello, por favor, que pareces una loca, Valeria. Ay, papi, déjame, es que es mi estilo, cada quien tiene su propio estilo. Y es verdad, lo dijo Valeria, a sus cinco años, ella tiene su estilo, déjenla despelucada, ya volvemos a paso a paso. Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso Martín como artista y Samira y sonriente están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden paso a paso arroba telemedellin.tv, ahí nos envían sus videos, fotografías. Hoy hablamos del espasmo sollozo. Ana María, sea igual en niños que en niñas, es indiferente. Tiene más frecuencia en las niñas. Más en las niñas. Por lloronas. Las niñas más lloronas, Moni, es que eso ahí está. Claro, es natural, sí. Comprobado científicamente. Cuando uno consulta como papá, ¿le pasa un episodio de estos, le mandan algún tratamiento o simplemente eso? No, pero va de cuenta el pediatra que salga absolutamente tranquilo del consultorio para poder manejar un episodio posterior. Porque ante todo es la calma del éxito del asunto, es la calma de los papás. Y que sepan que se puede volver a presentar, que lo principal en el momento en que se presenta es tener un ambiente seguro donde va a estar el niño. Que tienen que tener en cuenta que después de que pase el suceso va a haber una recuperación completa. Que el niño va a ser igual, igualitico a lo que estaba haciendo antes. Va a volver a sus actividades, va a ser el mismo que siempre había sido. A uno le preocupa mucho tal vez la inquietud que tenía Mónica y nos contaba, que ella preguntaba, bueno, pero y al niño, ¿qué le va a pasar? O sea, ya le pasó lo que le iba a pasar, pero uno como mamá queda... Que pueda ser signo de algo más delicado. ¿Qué le va a pasar? O sea, neurológicamente va a tener un retraso en su desarrollo, eso va dejando secuelas. ¿No es lo mismo que se presente una que 20 veces? ¿Eso algo hace por allá? Afortunadamente no va a pasar nada. El hecho de que, por ejemplo, el niño presente un espasmo del sollozo que llegue inclusive a esos movimientos que les estaba contando como sacudidas, no va a significar que el niño más adelante vaya a ser epiléptico, para nada. El desarrollo neurológico de los niños, 100% normal. El desarrollo físico y motriz y todo lo del niño, completamente normal. No va a implicar absolutamente nada, para nada, en el niño posteriormente. Hablamos, y me voy a hablar un poquito, que hasta los 5 o 6 años podría parecer, pero ¿desde qué edad? ¿Desde semanas de nacido? Bueno, lo más frecuente es que sea entre los 6 meses y los 12 meses el primer episodio. Para hasta un 15% de los niños puede presentar antes de los 6 meses el episodio. Ya que hablas como de cifras, ahora decíamos, bueno, esto parece no ser tan frecuente, pero pues ya hemos tenido varias historias aquí, lo que nos hacen hoy estar presentando un programa con un tema específico, que es el espasmo del sollozo. ¿Existen estadísticas? ¿Realmente sí es tan frecuente como lo estamos percibiendo nosotros? Estamos hablando entre un 5 y un 7% de la población lactante preescolar. Es importante, es importante dentro de un 100% de todos los niños. Es una cifra alta, pero de todas maneras y para tranquilidad de los padres, no hay casos fatales, mortales, por un espasmo del sollozo. No, 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 no. Llegar a la mortalidad en estos casos más que por el espasmo, es de pronto por el ambiente que hay en torno al espasmo que está haciendo el niño. Es decir, una de las cosas que yo debo evitar durante un espasmo del sollozo es hacer medidas de reanimación avanzadas en un bebé que está presentando esto. Es decir, que no le voy a hacer respiración boca a boca o que no vamos a hacer maniobras de masaje, porque con eso podemos lastimar al bebé. Sí, entre otra cosa, no vayan a echarle agua en la cara, ni vaciarle el balde de agua en la cara. Y a meterle el chupo para que calme. Y a meterle el chupo, pues súper importante no meter objetos a la boca, porque puede producir episodios de broncoaspiración. Es decir, calma completamente el niño libre de peligro, que esté en un ambiente tranquilo y esperar a que le pase. Ahora, Moni mencionaba, no, pues ya va en las famosas pataletas propias de esta edad. ¿Esas pataletas también pueden ser como ese detonante para un espasmo del sollozo o se diferencia ese tipo de secada del niño de una pataleta? Porque ella, la llamada también nos decía ahora, es cuando yo no la quiero cargar. Entonces, ¿hay diferencia entre una pataleta y un espasmo? Sí, la pataleta generalmente te das cuenta qué es lo que está pasando en el medio ambiente que le está generando ese disgusto al niño en ese momento. Y la pataleta empieza el llanto leve, 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 mamá no me para bolas, le subo el tono medio, 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 hasta que ya pues es el llanto así impresionante de la pataleta. Y nunca en una pataleta va a haber una coloración tan azul como lo hay en el espasmo, tampoco va a haber pérdida del conocimiento y tampoco va a haber movimientos anormales. Sabe uno que es una pataleta. Ana María, y por ejemplo, ¿puede haber alguna condición en un niño que lo predisponga para un espasmo? No sé, un niño asmático, por ejemplo. No, para nada. Lo que decíamos ahora, de pronto el componente familiar. O sea, vayan y pregunten porque seguramente se van a encontrar con muchos casos. Pero es que hasta un 50% tienen antecedentes. Ay, sí, su papá se desmayaba cuando le daban un totazo o alguna vaina así, y entonces pues esté atento para que sepa que sí es. Exacto. O que pronto ya pues por últimas el niño esté con anemia, una cosa de estas. Pero de resto no más. ¿Cuándo ir al médico? Es decir, yo vi paso a paso, frescos que eso le pasa. Una vez, dos veces. Bueno, las indicaciones son varias. Primero, que usted vea que le dio el patatúce ese que llamamos todos, pero que no tuvo desencadenante. El niño estaba súper bien, tranquilo, no pasó absolutamente nada y se dejó de respirar, se puso morado y se cayó. ¿Cierto? No hay un detonante. No hay rabia, no hay frustración, no hay miedo, no hay dolor, no hay susto, no hay nada. ¿Listo? Esa sería la primera. La segunda, que al niño el episodio le dure más de un minuto. Si en el minuto el niño no ha resuelto, es mejor que corra. ¿Cierto? Porque de pronto estamos hablando de otra entidad. El hecho de las edades de presentaciones. Antes de los cinco meses y después de los seis años, también sería, no en el momento, pero que sí lo lleven a evaluar. Ya hay casos muy puntuales. Si por ejemplo yo tengo un bebé de tres meses y me hizo el espasmo del sollozo, pero es un bebé que yo encuentro bien neurológicamente, que solamente le da una vez en su poquita vida que lleva, que el bebé se ve sano, no hay necesidad de hacer exámenes. Pero si es una cosa recurrente antes de los seis meses, sí es mejor consultar. Pues ahí vayan tomando nota porque definitivamente al que le va a pasar esto, que es susto. Y le va a pasar, no hay nada que hacer, no se puede evitar. Tranquilidad, tranquilidad. Es muy bueno saber un poquito del tema porque es muy asustado. Y contarle, contarle a ese grupo de apoyo, a la abuela, al cuidador. Porque uno como padre puede estar muy tranquilo ya, pero si le sucede en otro lugar, ahí es donde puede tener consecuencias. Sí, señor. ¿Espasmo del sollozo, el nombre? ¿Sabemos? ¿Qué? ¿Por qué se llama así? ¿Algo técnicamente? El espasmo te significa como una contracción involuntaria de un grupo de músculos. Y eso es lo que se presenta después de que está llorando. Se acompañan las dos cosas. Leo, a usted le pasó con sus hijos, ¿no? No, no, afortunadamente no. Ese susto sí me lo ahorré, ese me lo evité, por fortuna no. Llegan muchas consultas con esa misma angustia que relata Mónica. La angustia es impresionante. Yo le preguntaba a ella ahora si el niño estaba respirando. Y ellos, pues no, yo ni cuenta nos dimos, pero ellos respiran, ellos no dejan de respirar. No, ellos dejan de respirar. Ellos dejan de respirar. De hecho, eso es lo que hace que ya pierdan conocimiento y puedan presentar movimientos después. Pero es que es una cosa, pues, súper cortica. Sí. Pero entonces uno empieza a esperar, porque una de las indicaciones es no vaya, si no ha pasado un minuto, pero si 20 segundos se hacen, la infinidad de un minuto es esta vida y la otra. Es una vida entera, completa. ¿Y cuánto puede, digamos, un niño durar como aguantando la respiración o antes de que haya? Lo que pasa es que uno medir exactamente cuánto se queda sin respirar es casi que imposible. Ella nos hablaba de 20 segundos, pero fue entre el llanto y que el niño hiciera esto, ¿cierto? Porque ella se dio cuenta que fue el golpecito, que empezó a llorar, que dejó de respirar, que se puso morado y después que se desmaejó. Pero esos segunditos que hay son muy corticos, lo que pasa es que a uno se le hacen eternos, ¿cierto? Pero si es que no sale de ahí, que no sale ahí, sí es mejor ya consultar. ¿Y después de cuánto tiempo puede haber ya de verdad consecuencias, no sé, neurológicas por falta de oxígeno? Ese episodio, si es un espasmo del sollozo, no hay consecuencias neurológicas. Así haya falta de oxígeno. Así haya falta, eso es una cosa inmediata. Si no es espasmo del sollozo, pudiese durar más de un minuto, pero si es, jamás dura más de un minuto. Nunca. Si dura más de un minuto, no fue espasmo del sollozo. No fue espasmo del sollozo. Ah, ya quería llegar yo, ya. Esa era la conclusión que me faltaba. Queda muy buena aclarada esa duda para cerrar el programa. Ana María, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cuando se presenta, Ana, esto sin ningún detonante, empieza entonces la sospecha tal vez de epilepsia, por ejemplo, que es nuestro tema de mañana, empiezan a hacerse exámenes para buscar por qué ocurre y ahí sí se somete al niño a una cantidad de cosas. Sí, señora. Y ahí sí es el tema preocupante, por eso lo vamos a tratar mañana a las dos de la tarde hablaremos de los niños con epilepsia. Más allá de los diferentes tratamientos y alternativas que hay, pues esto se ha vuelto muy común. Cada vez se escucha a uno mamás, nos han escrito muchas preocupadas porque su niño está empezando con esos episodios. Y bueno, esto por qué edad, qué hacer, a quién acudir, a quién consultar, todo lo tendremos mañana a las dos aquí en Paso a Paso. Así es, nos vemos mañana, si desean volver a este programa, mañana a repetición a las 7 y 30 de la mañana y lo pueden buscar en YouTube también, en nuestro canal donde están todos los temas. Nos vemos. Chao, chao. Ana María, muchas gracias. Chao, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.